¿Cómo están amigos de Atípical TV? Hasta yo llegué a pensar y a creer en el presidente López Obrador. ¿En qué creí? Que realmente no se iba a atrever a meterse en las campañas presidenciales. Ya lo dijo Xochitl Galvez hace un par de días. Ya el presidente López Obrador pasó de ser el coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum a literalmente el candidato. A quien pone la agenda, a quien pone las propuestas y a quien marca la tendencia de cuál será no sólo la campaña de Claudia Sheinbaum, sino también cuál será la ruta a seguir durante los próximos seis años en caso de que alguna de las dos candidatas quede como presidenta. Aunque obviamente lo sabemos, si Xochitl Galvez es quien accede a la presidencia podrá hacer algunos cambios. Pero si continúa la tendencia y lo que es ya muy evidente que Claudia Sheinbaum pueda ser la siguiente presidenta, seguramente la ruta será la que el presidente marcó en donde deja parada a Claudia Sheinbaum con estas iniciativas. Que de entrada, bueno, antes de tomarlas en serio, vamos a decir que son una verdadera locura. Hay algunas que podrían llevarse a cabo, hay otras que suenan muy bien, pero finalmente sabemos que son sólo una lista de buenos deseos, como lo es este tema de las pensiones. Por supuesto que todos los mexicanos, todos los políticos, oposición, morenos, el PT, ¿quién no va a querer jubilarse con el 100% de su salario? Absolutamente todos, pero una cosa son los deseos del presidente y la otra cosa son las realidades. Ya sabemos que el presidente está medio peleado con la realidad, pero este punto, por supuesto que es una verdadera locura. Uno de los temas que le preguntaron al presidente y a Luisa María Alcaldes, pues suena muy bonito. Ahora explícanos de dónde demonios va a salir el dinero para que todos podamos jubilarnos con el 100%. Y una de estas tantas variantes que va a hacer esta ecuación para el supuesto pago de las pensiones es la utilidad que van a generar las empresas del Estado manejadas por los militares. Le hace Dos Bocas, le hace Tren Maya, le hace el aeropuerto de Santa Lucía. Es decir, una de sus teorías de estos grandes pensadores y grandes ecónomos de la 4T es que parte de esas pensiones se puedan complementar con las utilidades que genere Mexicana, que por cierto vuela con una o dos personas, que hace esperar a la gente más de cuatro horas en el avión, con un Tren Maya que ya vimos que todavía no funciona y que todavía no está terminado, con una refinería Dos Bocas, bueno, pues que ya para qué le damos vueltas, no refina ni refinará. Y si por ahí sale un galoncito pronto, pues seguramente será para el Jetta del presidente López Obrador. Y Santa Lucía, pues que continúa siendo un verdadero desastre, tan es así la ruptura que está a punto de darse o la cual ya amenazó las aerolíneas de Estados Unidos en romper la alianza que tienen con las aerolíneas mexicanas. Pero bueno, regresémonos. ¿Y cómo dejan estas locuras, estas 20 iniciativas parada a Claudia Sheinbaum? Pues de entrada le reafirma, reafirma esta idea que tenemos algunos de que pues Claudia Sheinbaum parece que no tiene alma, parece que no tiene corazón, parece que no tiene mente. Estoy seguro que cerebro lo tiene, pero lo que no sé es que si lo está, si está prendido su cerebro, si lo está aplicando, porque tal parece que es usted cállese, usted no opine, usted no piense, usted no colabore. Es más, ni siquiera te voy a tomar en cuenta para ver qué opinas de estas 20 iniciativas que van a repercutir en tu mandato en caso de llegar a la presidencia. Usted calladita, yo le marco la agenda y usted nada más dice que sí, lo cual es lamentable. Ahora quisiera, quisiera tener una luz de esperanza, quisiera ver esa luz al final del túnel, y no precisamente porque me vaya a morir, toco madera, sino quisiera creer que Claudia Sheinbaum, el ministro Saldívar, Harfush y todos estos de los que se está rodeando Claudia Sheinbaum son muy inteligentes, se reunieron en un búnker y dijeron vamos a decirle que sí al presidente todo lo que diga, vamos a tirarlo al loco, vamos a darle por su lado y el día que nosotros tomemos el gobierno lo vamos a mandar al diablo, vamos a modificar todo y vamos a hacer las cosas como creemos que se deben de hacer. Esa es la luz que tengo de esperanza y esa es la luz que espero que suceda. Ahora no hay mucho más de qué hablar, desgraciadamente Xochitl Galvez sigue en Estados Unidos, sigue acusando al presidente, sigue poniendo ahí demandas ante la comisión interamericana, sigue criticándolo, pero nada más allá de eso. Y bueno, pues el pobre Álvarez Máines, ya lo vimos en la primera oportunidad que le dieron un teléfono con internet, se subió a ladrillo y se cayó, se grabó sin queriendo sentirse un mi rey, cómico, influencer, no sabemos qué tantas locuras, pero bueno, pues aquí la estupidez de alguien muy novato de caer en la tentación de subir todo a las redes sociales. Te puedes emborrachar, te puedes drogar si así lo deseas, puedes hacer lo que te venga en gana, no te grabes y no lo subas a las redes sociales. Por lo pronto aquí les dejo mi comentario de esta semana y si usted quiere saber más de este Papanatas, sígame, sígame en mi canal de YouTube como La Cura Noticiero. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!